O algo no estaba siendo comunicado correctamente, quizás la pregunta que origina esa respuesta es ¿Por qué publicó esos posteos ese sábado por la mañana? Porque era tan importante para Pampita que se supiera que hasta el 20, por lo menos por lo que ella dice, estaba todo bien. Ahora, la mamá de Moritán dio a entender otra cosa, ¿no? Exacto, ahora vos decís, perdón, un segundito nada más. Entonces, en la frase, me gusta la verdad, recordemos que la amiga que le presenta a Moritán, la amiga le dijo a Roberto, ojo Roberto, que no se le miente a Pampita. Y bueno, pero eso se le dice a todo. Bueno, ¿eh? Bueno, hablá por vos. Claro. Pero no se le miente a nadie. ¿A qué no se le miente a nadie? Bueno, pero esto estaba diciendo a Pampita. ¿Pero qué quiere decir eso? Como una advertencia, como si le mentís a Pampita. O Pampita te agarra. Exactamente. O Pampita te agarra. Porque dijo expresamente, ¿eh, la amiga? Bueno, la verdad que Pampita, con todo lo que le ha pasado, de alguna manera debe tener una cuestión con la mentira, ¿no? El detalle del hotel que dio Franco ese 20 de septiembre aquí en DDM me parece que fue determinante, porque quizás ella no sabía de esa locación. No, no, no. Por ahí no sabía de que estaba pernoctando, durmiendo la siesta en un hotel. Lo veía a Cosca preguntarle, ¿te dejó él o te dejó...? Ay, qué insistente, Cosca, ¿eh? Qué insistente. Bueno, está muy bien. Bueno, pero hasta que no hable y diga... Cosca, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Mariana? Insistente porque es lo que queremos saber todos, al fin y al cabo, por lo menos para hacer un poquito más esta novela. Es muy cruel. Yo no puedo evitar, yo ya sé que conduzco un programa de televisión que habla de estas cosas, pero no puedo evitar ponerme en el lugar de Pampita y decirle, ¿dejate vos o te dejaron? ¿dejate vos o te dejaron? Se va a brotar, Pampita. Pero bueno. Claro. Yo tenía, Mariana... Vos hiciste lo que tenés que hacer, es tu trabajo, Cosca. Es tu trabajo y está muy bien y si tenías esa respuesta es el gran dato que sin duda todos quieren saber, ¿no? Teníamos unos 20 segundos de caminata con Pampita. Mirá, salió acá de la esquina, bajó en el remis que la traía precisamente y ahí hasta la puerta del ingreso, donde entró, teníamos unos 20 segundos. Yo quería ver si podíamos tener, aunque sea una respuesta, Pampita, que a mi entender y a mi parecer se la vio radiante, sin ningún tipo de inconveniente. Hermosa. Y no quiso dar ninguna respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Por un lado se dice que fue ella la que encontró diferentes conversaciones en la computadora. Bueno, lo estuvimos repasando en DDM. Por otro lado salió a hablar también la madre de Moritán, que dice que fue Moritán quien la dejó. Entonces queremos saber un poquito más el entrelazado de toda esta situación. Pero lo cierto es que Pampita llegó aquí a los estudios de Cuarzo para grabar los 8 escalones, que se va a estar emitiendo la semana que viene. No sabemos bien, Mariana, si va a grabar uno o dos programas. Por lo tanto nos vamos a quedar aquí haciendo la guardia correspondiente para ver si la podemos agarrar antes de que finalice el programa. Claro. Claro. Bueno, pero yo creo que no va... Ojalá quiera hablar Pampita, ¿no? Me encantaría poder hablar con Pampita, hacer una linda entrevista. Ya en su momento, cuando ella pueda procesar todo esto, seguramente lo hará, ¿no? Porque nunca se ha escondido. Pero es verdad que está todo todavía en ebullición, ni ellos deben tenerlo tan claro. Y además me imagino cómo hará él para ver a Anita también, ¿no? Bueno, deben ahí tener un intermediario, deben poner de acuerdo. Sí, pero ella por recomendación de sus abogados no va a hablar, el divorcio está presentado, el día de hoy Moritán no hizo la contrapropuesta. Y la mamá de Moritán dio a entender que era él quien la había dejado. Sí, y una cosa que habla muy bien de Pampita, le avisaron recién ayer que hoy tenía que grabar. Porque, por una cuestión de programación de Canal 13, van a reponer a partir del lunes los ocho escalones, porque a Fantino no le fue tan bien. Claro, los cambios de horario. Entonces lo van a poner. Y otra cosa que hizo en la grabación anterior, ella pidió entrar por el garage. Y ahora enfrentó. Y ahora bajó y caminó. ¿Y qué es lo que habla bien de Pampita? ¿A qué te referís? Habla bien de Pampita que de un día para el otro, una grabación que no tenía pautada, estaba. Y además habla bien que, más allá, que no dice mucho, bajó, enfrentó a los medios y a lo leí. Bueno, es también el intento de devolver una imagen de acción, de seguir adelante. Claro, eso dice nada. Esa tormenta, claro. Muy bien. Sí, seguro, ¿no? Y aparte... Les quería decir, chicos, perdón, hablaban del ingreso por el garage, que dicho sea de paso, ella también solía utilizar ese garage. Aquí le habían guardado un lugar de estacionamiento a Pampita, mirá. Le habían dejado preparados los conos, todo el lugar, para que ella pueda estacionar y tener un poquito de contacto con la prensa. Sin embargo, el remis que lo trajo decidió dejarla en la esquina y, para sorpresa o no tan sorpresa de Pampita, tuvo que hacer esta caminata que le embarcábamos. Entonces le hizo propósito. La información es que se viene a grabar a la final. Por supuesto que es algo que quiso hacer ella. Debe ser un remisero nuestro. No, no, si no, ella entra por el garage. Es uno de los pocos estudios que tiene la posibilidad, digamos, de entrar por ahí. Sí, pero es muy raro usarlo. Es muy raro usarlo y es muy complicado usarlo también. Es muy complicado usar ese estacionamiento. Pero más allá de eso, Pampita evidentemente quiso hablar, por lo menos ese poquito, que está bien que lo haga porque descomprime, ¿no? Cuanto más silencio impuesto, más ansiedad se genera, más mentiras también se dicen. Claro, 90 millones de veces a esta altura que no va a dar notas, que no va a ir a ningún programa. Esto es importante y lo digo casi como vocero oficial a esta altura. No, digo, porque para cortar con las especulaciones en general. A mí me parece que todo esto es estratégico en el buen sentido por parte de ella, porque ella pudo haber advertido de un día para el otro Mariana que estaba con una persona especialmente cachivachesca en términos políticos. Independientemente de las infidelidades e independientemente de que Moritán no es el único político flojo de papeles, porque no es el único. También, digo, hay que hacernos cargo en ese sentido de que en todo caso no es el único. Ahora, lo que ocurre es que apostó a un perfil muy alto, apostó como político a asociarse afectivamente, públicamente con una mujer, una de las mujeres más deseadas y a la vez más públicas, más famosas del país. Por lo cual, bueno, eso iba a volver. Todo lo que hace Pantita tiene repercusión, ¿no? Igual la guerra de Buenos Aires no le soltó la mano todavía por estar. No, todavía no se la soltó. Si bien es un ministro del gobierno de la ciudad, con un perfil alto de desarrollo económico, restaurante, empresas, pymes, todavía siguen... Igual a mí lo que no me cierra es que esto fue de un día para el otro y lo político ya se venía hablando. Sí. Entonces, acá hay algo que explotó, ¿o no? O quizás es lo que dice la mamá, que ya venían separados y que en todo caso... La madre, perdón, también dice que estamos queriendo, hablo en inclusivo porque según ella somos todos los periodistas, destruirle la carrera al hijo. Bueno, es la madre. Es eso. Claro, está bien. Sí, pero Marian, eso que decís vos, que dice la madre que ya venían separados, pero ella hizo hincapié justamente en desde el 20 hasta el día anterior, mi amor, buen día, mi amor, buen día, buen día. Y esa fue la única razón por la que posteó. Y eso, y por eso dijo, me importa la verdad, antes del 20 no. Por eso es lo político, daría la sensación, pero suponete que lo que hablamos el otro día, tiene denuncia, ponele que hace una pésima gestión, ¿qué es eso a Pampita? ¿Qué le importa? Bueno, la verdad es que ponele que lo denuncian, como denuncian a tanto. Pero si 9 lo denunciaron y el 20 se separó, pero digamos, esto venía conversándose. Pero suponete que lo denuncian. ¿Ya con una denuncia a Pampita va a salir corriendo? Tan poca confianza le tenía al marido, evidentemente. No, si pasa eso es porque hay otras cosas, pero esta cree que puede salir. Tampoco la pasivicemos a Pampita, porque la verdad es que participó activamente. Pero tan poca confianza le tenía que lo denunciar, no va a salir corriendo. Yo no creo que tenga que ver con lo político. No tiene nada, para mí no tiene nada que ver. Para mí no tiene que ver con lo político, tampoco. Esto es una situación personal y privada y por eso no hablan. Ojo con el tema del acto en Catamarca o de la participación de Pampita en Catamarca. Porque lo que se especula en las últimas horas es que este hombre detenido por la estafa piramidal. Ademar Bacchiani. Exacto. En realidad, ¿por qué aparece Moritán en los informes de la UIF? Por un pago. Que era un evento con ella. Era un evento, claro, hay que ver si algunas especulaciones de Catamarca... Pero no te divorcias por eso, que ya sabés, que cobraste y que ya hiciste y que ya... Si ella fue porque Roberto le dijo, che, esto es algo que tiene que ver con mi fundación, venite. Pero te divorcias por eso, te peleás, nunca más me llame para nada, no me vas a ver en una foto tuya. Pero Marian, si es por infidelidad, ¿qué importa lo del 20? ¿Qué quiere marcar con el 20? Porque si fue el 2019... Pero tal vez el 20 se enteró, si el 20 se enteró... Ya, pero ¿al mundo qué le importa que fue el 20? Sí, ¿por qué le importa a ella que todos sepamos? Que fue el 20 por algo, porque es curioso. Es curioso. Si vamos un poquito para atrás, que es bueno ir al archivo, ¿no? Cuando uno... No, no. Gracias.